Hola Saison Lovers, mi nombre es Guerrero Perdomo y estoy súper emocionada de estar otra vez por acá con ustedes. ¿No les gusta que tienen una fiesta o un compromiso súper importante y justo en esa semana les aparece un obrerito en la cara? A mí siempre. Pero no se preocupen porque les voy a estar contando todo sobre la nueva línea purificante de Skin First. Les mostraré mi rutina de skin care con estos productos. El primer paso y de los más importantes es limpiar el rostro. Los granitos aparecen cuando los poros de la piel se obturan con grasita, entonces es indispensable tener la piel súper limpia. Por eso usaré la limpiadora purificante que elimina el 99% de bacterias que causan granitos y elimina el exceso de grasa. Me aplicaré un poco en el rostro y haré suaves masajes para limpiar mi piel y tiene ácido salicílico, limón, tomillo y vitamina E. El segundo paso es exfoliar. Esto lo deben hacer entre dos a tres veces por semana para poder exfoliar profundamente su piel. Así destaparán sus poros desde el primer uso y prevendrán los puntos negros que son tan fastidiosos. Miren cómo se ve mi piel. El último paso sé que les va a encantar. Usaré el nuevo tratamiento focalizado. Solo deben aplicar el producto directamente al granito o espinilla que quieren disminuir y en tan solo 7 horas verán una rápida mejoría. Increíble, ¿no? Está hecho con ingredientes naturales y ácidos salicílicos. No te preocupes porque no irritará tu piel. Y como sé que les encantan los tips, les voy a dar unos cuantos para poder combatir estos tan fastidiosos granitos. Número uno, ten una rutina de piel adecuada. Yo ya he empezado con esta línea purificante y no saben lo mucho que la he amado. Número dos, limpia muy bien tus brochas. Yo sé que a veces está muchísima flojera, pero no saben lo importante que es, ya que las ruchitas se llenan de bacterias y esas bacterias van directo a nuestro rostro. Número tres, no revientes tus granitos. Yo sé que es demasiado tentador, pero a veces hacemos que se las tienen aún más. Número cuatro, evita tocarte el rostro con las manos si es que no te las has lavado aún. Tampoco apoyes tu rostro en objetos que suelen acumular residuos, por ejemplo, en la pantalla de tu celular. Número cinco, importantísimo, no olvides maquillarte antes de dormir. Yo siempre uso el agua micelarrafácita de Skin First. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado un montón este video y pongan en práctica la nueva rutina con la línea purificante de Skin First. Cuéntenme en los comentarios si les gustó el video y si tienen algunos tips para poder prevenir y disminuir los granitos. No olviden que si quieren algunos de estos productos lo pueden adquirir con su consultora más cercana o si son de Colombia, Chile, México o Perú, lo pueden hacer a través de www.saison.com. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!